Maite Dime Paco ¿Qué haces? Haciéndome unas pruebas de maquillaje Ay hombre, Maite, si a ti no te hace falta pintura, ni te hace falta maquillaje, ni nada de eso Paco, no me digas eso de verdad Claro, si a ti lo que te hace falta es una operación de cirugía plástica Paco Dime Maite ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues aquí viendo un documental sobre el comportamiento humano en situaciones de apareamiento ¿Qué estás viendo porno? Tú llámalo como quieras Maite Dime Paco Últimamente me veo gordo, me veo feo, me veo más viejo Paco Que te lo tomes positivamente Por lo menos sabes que la vista la tienes de puta madre Paco ¿Qué pasa? Qué harta estoy Te pegas todo el día delante del televisor Es que hombre si me pongo detrás no veo nada Paco Dime Maite Estoy mojada Bueno, pues secate Paco, estoy caliente Pues yo qué sé, pues ponte el termómetro o tómate lo que sea Estoy cachonda Vamos allá, bueno, pues venga, pues cuéntame un chiste, a ver si me río Paco, fallamos Joder Es que es directa, ¿no? Que era la que le dieron anoche al Madrid, el Chari ese que es un equipo de Mordavia, de la Liga Mordava Que son más malos que arrancados de igual, tanto con el Bernabéu Vamos a inaugurar Bernabéu El partido del Champions después de dos años El otro el Barán, el otro el de la moto, el que ninguno... ¡Ah, no se fue el barbó! Ya está, eh, ya está bien, ya está bien de hablar de fútbol, eh Te pegas todo el santo día hablando de fútbol Bueno, yo qué sé, querés que hablemos de otra cosa Pues claro que sí, Paco Además, quería comentarte que el lavabo pierde ¿Contra quién? Paco Dime, Maite Me apetece comer marisco y gambas buenas ¿Tú conoces algún sitio barato? Hombre, en la Oficina de Comisión Abrera y UGT ¡Facemos un sitio barato! ¡Porque no se fue el barato! ¡Rá propia gepanática! ¡Porque no se fue el barato! ¡Facemos un sitio barato! ¡Es posible que no se le trasladara! ¡Facemos un sitio barato! ¡Tú conoces! Pero no se les da tampoco! Saldes un sitio barato! ¡Facemos un sitio barato! ¡Porque no se duele del barato! ¡Vamos! Gracias.